Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y este va a ser un video bastante corto pero bueno son cosas que y temas que salen de estar ayudando a gente en la comunidad o mensajes que me llegan en el Facebook, en Youtube y demás pero son cosas que a veces yo no pienso que puedan pasar o sean posibles pero bueno cuando pasan digo ok esto es algo definitivamente que no debemos hacer si estamos empezando en Dropshipping de Ebay y bueno les voy a tocar el tema y es el tema del nombre de nuestra tienda en Ebay nunca había tocado ese tema, no pensé que fuera tan importante de hecho no es tan importante pero hay algo que si es fundamental y es no parecer un extranjero en la plataforma entonces voy a explicar un poquito más sobre eso y bueno antes de eso también invitaros por favor a darle like al video comentar y suscribirse me ayuda muchísimo también se me ha olvidado decir esto en los otros videos pero tengo contenido gratis aquí abajo tengo un entrenamiento gratis tengo un grupo de Facebook donde compartimos todo esto de aquí fue donde salió este tema y bueno más cosas gratis, descuentos en software si quieren conocer más de eso tengo videos sobre esos software que estoy ofreciendo y demás pero bueno volviendo al tema del nombre de nuestra tienda en Ebay es simple, es simple y es básicamente tenemos que tener un nombre que suene por lo menos por lo menos igual al resto de los dropshippers que hay en Ebay.com y voy a explicar un poquito más pero o sea de hecho el video que tengo sobre Shopping Spy hay un montón de vendedores que son dropshippers ustedes pueden ver ese video y ver todo el montón de dropshippers si no saben cómo encontrar un dropshipper pueden irse a ese video y ver todos los nombres que hay ahí pueden entrar a mi entrenamiento gratis y aprender cómo encontrar un dropshipper y demás entonces por ejemplo lo que yo he hecho en el pasado para hacer nombres de mi tienda por ejemplo, mi tienda que fue suspendida se llamaba Creative Rallita Baja o Underscore Rallita Baja Creative Rallita Baja Deals For You ese nombre viene de y si van el video de Shopping Spy saben que viene de ahí viene de un dropshipper que se llama Creative Touch y de otro dropshipper que se llama Good Deals For You entonces yo cogí Creative Deals For You un pedazo de cada uno y hice mi tienda el nombre no tiene que ser súper ingenioso no tienen que quemarse el bombillo haciéndose un nombre de su tienda pero tampoco tiene que estar en español y eso es boom así como la revelación final todos van a decir ¡Oh! ¡No puede ser! esa era la parte del video que todos estábamos esperando no puedan su nombre de su tienda en español porque estamos vendiendo en ebay.com en Estados Unidos y como podrán saber Trump es el presidente de Estados Unidos quiere decir que la mayoría de los compradores la mitad del país por lo menos son racistas entonces si pone un nombre de español la mitad de sus clientes potenciales no les va a gustar no les va a causar una buena impresión si tienen cero de feedback y el nombre de su tienda es en español es como no lo va a comprar a este mugroso porque latino no sé pero es algo fundamental pongan un nombre que sea original si quieren si les tienen creatividad y les sale un nombre perfecto pero vaya y vean esos dropshippers de los videos que yo he puesto y háganse una idea de qué ya está funcionando de como nombres en una tienda y vaya pongan algo parecido este Shopping for Shop in 4 Seasons compran las 4 temporadas Creative Deals for You el nombre de los dropshippers este Classic 365 era el nombre de la tienda de Mark cuando hacía sus videos una persona con la que trabajo acá Gully Games era la tienda de Jack Pittman este vamos a ver Best Deals USA por ejemplo mejores tratos de Estados Unidos Excellent Deals for You Shop 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 Your Way US Bargain Deals Best Deals for You Nest Deals etc se hacen una idea de qué me refiero creo que ya estoy redundando pero espero que entiendan eso era necesario decirlo no pensé que lo fuera pero bueno este que envió este video y tomó algo para su tienda a la hora de crear su tienda perfecto eso sería todo por ahora ya lo dije al principio del video pero por favor dejen un like comenten y suscríbanse me ayuda muchísimo vamos a intentar llegar a 2.000 suscriptores a darle con todo y se vienen nuevos proyectos a futuro entonces bueno quédense por aquí porque se va a poner bueno para todos ustedes y sin buscar tomar provecho o etc hasta luego